¿Cuáles son los planes, proyectos para Tichitlán? ¿Qué es lo de construcciones? ¿Qué es lo que se va a hacer para este año que ya tiene programado? Pero de las que ya estamos iniciados y que espero terminar antes del informe, estamos iniciando con mucho éxito también ya el edificio de la UAP. Espero terminarlo a más tardar el día 14 de febrero. Estamos con el Filomeno Mata, que es una obra que está muy avanzada y que esperamos terminar también entre el 14 de febrero y el 28. Y de ahí vamos a un programa de obra muy extenso. ¿De lo que usted tiene planeado para este año? Pues ya mencioné las que iniciamos y de ahí importantes, pudiera ser el paso a desnivel de aquí de Minerautlán, pudiera ser también la continuación de la calle Juárez, mejoramiento de la calle Cuauhtémoc, continuación del proyecto también de la calle Mina, el drenaje de la colonia Lindavista hasta Choloco, pasando por la Magdalena y calle Juárez. Y en las juntas auxiliares muchísimas pavimentaciones y drenajes. ¿Cuánto presupuesto, cuánto tiene el programa para este año? El presupuesto más o menos para obra pública es de 63 millones. Yo espero que el año 2012 les ahorremos cercano a los 190 millones y el próximo año, que es este, 2013, cerremos con cerca de 200 millones de presupuesto, contemplando ingresos muy importantes que hemos mejorado en todos los rubros, desde lo que es baños, mercados, venta en vía pública, licencias, permisos, predial, catastro, ISAVI, parquímetros, policía, basura. Hemos sido un gobierno muy responsable y muy eficiente en el manejo del recurso y eso nos fortalece, ya que hemos podido salir adelante sin ningún endeudamiento y con mucho orden en nuestras fuentes públicas. Y a eso ya lo explicaré con calma el 14 de febrero, el 15 de febrero que va a ser el día de nuestro informe. ¿Habrá aumento de los impuestos? No hubo aumento de impuestos, pueden checar la ley, nos mantenemos con los mismos impuestos, lo que sí hacemos es que el que no ha pagado en muchos años, pues sí lo vamos a notificar y sí le vamos a pedir que se acerque a pagarlo. Los que van al día van a notar que van a pagar lo mismo que pagaron el año pasado. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Pues pedirles el apoyo precisamente de que ya vayan a pagar su impuesto predial para que podamos hacer más obras.